Y sin más dilación vamos a dar lectura a la primera carta que nos envía un amable radio oyente. Irene, cuando quieras, procede a la lectura de la misma. Querido Ortega, me llamo Elvira y le escribí la pasada semana para expresarle mi duda respecto a qué decisión tomar. Le indicaba en mi anterior misiva que estaba enamorada de un hombre de 86 años. Hecho este que provocaba un enfrentamiento con mis padres. Usted, amablemente, me respondió que si el hombre, pese a su edad, era persona de valores católicos, debía seguir adelante. Y sí, es hombre de misa y grandes valores. Sin embargo, olvidé decirle algo. Mi enamorado tiene una extraña relación con la limpieza. Dicho de un modo directo, querido Ortega, mi enamorado no se ducha nunca. ¡Gracias!